Y es el tema de la nómina federal magisterial, que es un tema también que viene arrastrando el gobierno desde hace 30 años exactamente, varios sexenios, cinco para ser un poquito más exacto, donde los maestros de telesecundaria federales se les sigue pagando con dinero estatal, no están federalizados y cada año le pega un hueco de 1.850 millones de pesos al Estado pagar esas nóminas anuales con prestaciones, con bonos, con todo lo que conlleva el pago de los maestros de telesecundarias y que deberían de haber sido pagados por parte de la federación. Hay tres estados únicamente en todo el país que no tienen federalizada la nómina, que es Tabasco, Durango y San Luis Potosí. Y entonces nos hace muy raro que solamente tres estados en todas las 32 entidades federativas no se esté pagando la nómina magisterial, la nómina de telesecundarias. Pues no lo sabemos, así recibimos el Estado y como te repito, desde que entró el sistema hace 30 años, somos los únicos tres estados que se paga con dinero estatal. Es un flujo que al Estado le serviría para obras, para acciones, para incluso con esos 1.800 millones pudiéramos rescatar pensiones cada año sin ningún problema. Ya le pudiéramos haber dado la vuelta. Pero bueno, hoy se sigue pagando la nómina de los maestros con dinero estatal y el dinero federal no llega. Entonces sí va a ser un tema que viene dentro de los seis grandes proyectos de San Luis Potosí. Dos de ellos es el rescate de pensiones y el rescate de la nómina de telesecundarias federalizadas. Gracias.